¡Hola organismos vivos del universo! Soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy vamos a explicar un concepto muy sencillito pero muy importante, que es el de producto cartesiano y par ordenado. Vale, ¿qué es un producto cartesiano? Bueno, pues un producto cartesiano entre dos conjuntos A y B, que se representa así, A por B, ¿vale? Es el conjunto de todos los elementos que tienen su primera componente en A y su segunda en B, ¿vale? Estos elementos se llaman pares ordenados. Fijaos, el conjunto A por B, llamado producto cartesiano de A por B, se representa así, dos corchetes, y son todos los elementos X e Y, tales que X pertenecen a A, E y Y pertenecen a B. Como os he dicho, el primer elemento de esta pareja que se llama par ordenado, ¿vale? El primer elemento de este par ordenado pertenece al primer conjunto y el segundo al segundo conjunto. Este concepto, que es un concepto que tenéis que tener muy bien asentado porque aparece en muchos libros de texto, ¿vale? Y de forma habitual, y es un concepto que hay que tener interiorizado para entenderlo, porque muchos conceptos matemáticos que derivan de aquí lo usan como fundamento. Fijaos, para que lo visualicéis mejor. Vamos a poner que... Bueno, ahora vamos a poner ejemplos, ¿vale? Fijaos. A por B es un producto cartesiano de elementos de A y B. Si A es un conjunto formado por las letras A, B y C, y B es un conjunto formado por los números 1, 2 y 3, tales que A es el primer elemento de A, B es el segundo elemento de A, C es el tercer elemento de A. Esto es lo importante. Que este es considerado como primer elemento, este como segundo y este como tercero, ¿vale? O sea, hay un orden establecido. Y aquí igual, esto es considerado como primer elemento, este como segundo y este como tercero. Si cambiáramos el orden, cambiarían las cosas, ¿vale? El producto cartesiano... Bueno, los pares ordenados que aquí existirían entre estos conjuntos A y B serían la pareja A, 1, el par ordenado B2 y el par ordenado C3, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Tienen que tener el mismo orden. O sea, da igual que en la posición en la que los haya dibujado, ¿vale? Lo importante es que este sea considerado el primer elemento, y este el segundo y este el tercero. Eso es lo que importa, ¿vale? Y el producto cartesiano A por B, en este caso, ¿vale? Sería el conjunto de todos estos pares ordenados. A, 1, B, 2, ¿vale? Y C, 3. Perfecto. Muy bien. Pues ahora vamos a extender esto no a dos, sino a tres conjuntos, ¿vale? Entonces, podríamos estar hablando de un producto cartesiano de tres conjuntos, A por B por C. Vale, pues este producto cartesiano de tres conjuntos estaría formado por todos esos tríos de elementos que tengan su primer elemento en A, su segundo en B y su tercero en C. Y a estos elementos, por ejemplo, vamos a poner que C es alfa, beta, ga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la primera pareja sería... Perdón, el primer trío sería A, 1, alfa. Bien. Pues a estos grupos de tres, a estos tríos, se les llaman ternas, ¿vale? O sea, cuando eran dos, ¿vale? Para dos elementos se llaman pares ordenados. Para tres se llaman ternas. Y para cuatro o más, para n casos, se llaman n-uplas. ¿Vale? O sea, si fueran cuatro serían cuatro-uplas, si fueran cinco serían quintuplas, y así sucesivamente. O cinco-uplas, perdón, seis-uplas, siete-uplas, y de hecho también se les llama al par ordenado dos-uplas o duplas, ¿vale? Y a la terna triplete o tres-uplas, ¿vale? Es simplemente una cuestión de notación. Bueno, pues el concepto de lo que es un producto cartesiano, de lo que es un par ordenado, yo creo que ya lo habéis entendido. Vamos a poner un ejemplo concreto, ¿de acuerdo? Pues fijaos, vamos a hablar del producto cartesiano del siguiente par de elementos. Del par de elementos... Perdón, del siguiente par de conjuntos. Del par de conjuntos de los números naturales, ¿vale? n, por los naturales pares, ¿vale? Por los naturales pares. El conjunto de los números naturales, ya sabéis que empieza en el cero o en el uno, depende de cómo lo consideremos. Vamos a considerar que empieza en el uno, ¿vale? Y es uno, dos, tres, son todos los enteros positivos hasta el infinito, ¿vale? Y el de los naturales pares, pues son los pares, dos, cuatro, seis, hasta el infinito. Bueno, pues este producto cartesiano será de la forma, uno, dos, dos, cuatro, tres, seis, hasta que llegue el último elemento, infinito, infinito. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, fijaos, el primer elemento con el primero, el uno con el dos, el segundo con el segundo, el dos con el cuatro, el tercero con el tercero, el tres con el seis, ¿vale? Y si os dais cuenta, el segundo elemento de cada par ordenado es el doble del primero. Así que esto tiene una fórmula general, n, dos, n, ¿vale? Por ponerlo de alguna manera, tal es que n pertenece a los números naturales, ¿vale? Y eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!